Música Bueno, estamos con Alberto Broise y nosotros realmente siempre pensamos que la producción no es solamente la fabricación sino también la venta, la utilización que el comercio necesita hacer de la realidad que día a día lo circunda y ayer hemos publicado en nuestra página el mensaje desesperado de la gente de Dampi anunciando que cierran definitivamente su comercio más allá de quien sea el propietario del local lo lamentable es que ese comercio ha cerrado y ha cerrado después de luchar mucho batallar mucho, tratar de conseguir una coincidencia y bueno, lamentablemente no lo pudo lograr pero ustedes están luchando para evitar que se repitan estas situaciones y han logrado que el Consejo Deliberante la Intendencia y todo eso respondieran positivamente a una propuesta que ustedes hicieron cuentele a la gente, Alberto en qué consiste esa propuesta Bueno, la verdad que hemos tenido el apoyo de todo el Consejo Deliberante bueno, sí, el Intendente José Mussi cuando presentamos esta propuesta porque realmente de los alquileres en este momento es algo muy importante que no se puede pagar y bueno, hubo con propietarios y hubo propietarios que bueno que han hecho rebajas y hubo propietarios que no le cobraron el alquiler en los meses no trabajaron que realmente estamos muy agradecidos porque acá necesitamos la seguridad de todos es muy muy importante porque más allá de un decreto que entendamos que acá negocio que se cierra negocio que no se va a poder abrir más ya tenemos una lista de 37 comercios que cierran en el casco céntrico es una barbaridad una barbaridad tenemos bueno, entonces llegamos a la conclusión de tratar de esto que va a llegar a a senadores a diputados al gobernador y al presidente de la nación con el apoyo vamos a tener también de CAME, de FEBA así que de todas las cámaras y del presidente de la provincia bueno, Alberto y no está pasando en toda la provincia no está pasando en toda la provincia está pasando está pasando en toda la provincia Alberto sin lugar a dudas ustedes han aportado datos yo el otro día publiqué también una estadística y una encuesta que ustedes hicieron donde la mayoría de los encuestados o entrevistados señalaban las serias dificultades que tenían para seguir adelante no solo no solo por los alquileres sino porque no podían abrir y ahora el municipio está reuniéndose con sectores comerciales para ver si pueden flexibilizar eso y lograr que abran algunos comercios ¿no? sí, sí, no la verdad que es una ayuda muy importante de poder abrir los comercios el horario bueno, sí un horario adecuado que creo que lo vamos a ir solucionando pero lo importante es poder haber levantado las cortinas levantar las cortinas en un comercio es muy importante calculé que atrás de un comercio que tiene dos o tres empleados son dos o tres familias más que necesitan que es muy importante haber levantado las cortinas que hay cosas para arreglar sí, seguramente que tenemos muchas cosas para arreglar pero de a poquito está trabajando ya se ve de otra manera las cosas claro sin lugar a dudas como usted decía recién esta situación se vive en muchos lados inclusive en la ciudad autónoma de Buenos Aires donde hay rubros como por ejemplo los muebleros que no pueden abrir y no implican un riesgo muy grande aparentemente según me decía uno de los industriales fabricantes porque ellos están fabricando pero los muebleros no pueden vender porque la gente no puede entrar a los comercios y dice a lo sumo pueden recibir durante todo el día ocho o diez personas en un buen día entonces eso no es un riesgo muy grande y por otro lado se preguntaban ¿quién vende un mueble por internet? nadie eso hay que verlo por eso que de repente que estén abiertas las empresas es muy importante pero si los comercios que son los que los venden no están abiertos o no pueden vender entonces ¿hasta cuánto tiempo pueden seguir trabajando las empresas? si nosotros no podemos vender los productos por eso es toda una cadena esto es algo que pasó que nunca nos había pasado yo tengo 59 años nunca vi una cosa así estamos todos muy nervios tenemos que tranquilizarnos tenemos que tratar salir adelante yo creo que hemos salido adelante en momentos muy difíciles este también lo vamos a superar pero bueno con tranquilidad paso a paso se mejorará lo que hay que mejorar el comercio yo veo comercio cerrado y a mí me hace mal realmente me hace mal porque atrás de ese negocio una persona que tiene mucho sacrificio y bueno y hoy que tenga que cerrar hay negocios que cerraron de gente de 45 años estando en el centro en el casco céntrico es muy doloroso me llaman comerciante de toda una vida se me ponen a llorar es muy duro es muy duro y realmente uno también lo sufre mirándolo es desolador ver las persianas bajas los carteles de que ese comercio cerró y justo le iba a preguntar si esos 37 que están por cerrar debe haber comercios importantes en el centro de Berazategui no quiero que me den los nombres sino simplemente saber si hay comercios importantes en el centro de Berazategui yo creo que todos los comercios son importantes una persona que tiene un negocio en el centro de Berazategui es porque le ha costado mucho llegar a ese lugar y hoy lo tiene que dejar hay un negocio sobre la 147 el 148 perdón entre 14 y 13 que te puedo decir que hace 42 años que estaba en ese lugar esa gente en agosto estuvo pagó una llave y hoy fue al dueño y le dijo que no podía pagar al alquiler porque realmente no lo podía pagar y le dijo que se vaya y en el día de ayer se retiró es terrible eso esas cosas son bravas son difíciles como está el otro caso que te conté que no al contrario le han dicho bueno fijate hasta empezás a trabajar vemos como arreglamos no te hagas problema hemos sido mediadores de un comercio muy importante también de Berazategui que le cobró por cierto Alberto le pediría si se corre un poquito más atrás ahí está ahí está perfecto porque se viene para adelante bueno eso es muy importante de eso podemos saber el nombre o no es conveniente de darlo a conocer el que le perdonó el que le facilitó para que continuara el comercio creo que es importante que la gente sepa ¿no? nosotros yo quiero hablar después con los dueños de esta gente y quiero decir los nombres porque se merece que se lo diga por supuesto que sí y entienden lo que es el comercio y están haciendo una ayuda muy grande porque yo me pregunto de esto yo me pregunto ¿a quién le alquilan? ¿por qué? ¿quién va a abrir ¿quién va a alquilar un local para no poder abrir el negocio? eso es lo que no puedo entender si un negocio hoy se cierra ¿quién va a alquilarle de nuevo el negocio? no es preferible bajarle un 50% no todos los casos son pares hay gente que vive de ese localcito pero hay gente que tiene 10% de los que no vive del local entonces yo entiendo los propietarios son ellos le ha costado mucho sacrificio tenerlo y todo pero en una situación como la de hoy tienen que tratar de colaborar bien y los martilleros han respondido a su reclamo ¿y qué le pareció la respuesta de la gente del colegio de martillero? no, del colegio de martillero Lidia Bufebán y todo están totalmente de acuerdo con todo esto ellos están ayudando mucho ellos hablan con los dueños pero bueno están en el medio de ellos me podés hablar con el dueño pero si no se pierde no es algo que ellos quieren imponer no se puede a veces hay casos que no se puede ¿cómo te digo el otro? yo conozco el caso de una dueña de un local muy chico que está con una enfermedad muy difícil pasándola y que no le paga el alquiler y fue a decir que pague la obra social y le dijo no, no tengo plata para pagar entonces de los dos lados es difícil es muy difícil pero bueno hay que buscar un equilibrio consejos para salir y entrar a casa antes de salir prepara tus desinfectantes en el primero coloca 30% agua destilada o hervida previamente más 70% de alcohol y ponelo en un rociador en el segundo coloca dos cucharadas soperas de lavandina 10 mililitros más un litro de agua ojo la lavandina debe decir 55 gramos por litro si compras una de menor concentración tenes que poner el doble es decir 4 cucharadas soperas de lavandina en un litro de agua prepara tus desinfectantes el mismo día que vas a usarlos así no pierden efectividad dividí el ingreso de tu casa en dos áreas en el área sucia coloca los desinfectantes y 3 recipientes para cuando regreses ropa de calle calzado de calle artículos personales lavate las manos y colocate el barbijo al regresar coloca tu calzado en el recipiente deja tus objetos personales sacate el barbijo tocando solo las tiras recordá que el frente puede estar contaminado rocía cada elemento con el desinfectante hecho a base de alcohol lávate bien las manos desinfectá la bolsa y todos los objetos que vengan de la calle limpia con la mezcla de lavandina y agua todas las superficies que hayas tocado al volver del exterior mesadas picaportes llaves de luz pisos y lávate las manos de nuevo cuidarte es cuidarnos Argentina Unida y no dejan los los martilleros no dejan de ser comerciantes también y ellos deben estar también con la preocupación de saber que pueden caer en las generales de la ley pero que hay parte que son comerciantes de toda la vida acá nos conocemos todos nos conocemos y todos tratamos de ayudar a ir adelante de parte del colegio de martilleros de parte del centro comercial de la parte de la unión industrial ninguno nos sirve de que una empresa se cierre es gente que queda en trabajo en Berazategui entonces bueno todo lo posible esto que estamos haciendo bueno tenemos el apoyo de todo el consejo deliberante seguimos haciendo cosas buscando a ver qué podemos hacer de poder publicitar los comerciantes en páginas del centro comercial para poder vender bueno vamos trabajando para poder superar este momento bueno esperemos que se logre Alberto eso porque el bienestar va a ser para todos yo leía hace un ratito el informe de la municipalidad de Quirmes de que tuvieron que cerrar el supermercado Coto trabajan decenas de personas porque había muchos casos de coronavirus positivos tuvieron que desinfectar están en este momento desinfectando en el momento que nosotros grabamos esto están desinfectando el enorme hipermercado y recién van a poder abrirlo después que se desinfecte con personas que vienen de otro lado pero a mí lo que me preocupa y es mucho la preocupación es que la gente que fue a comprar ahí yo gracias a Dios no fui la gente que fue a comprar ahí también está siendo identificada porque puede ser un potencial transmisor del virus eso no se puede dar en comercios de proximidad como los que son los de Berazategui porque gracias a Dios acá se ha controlado muchísimo la instalación de esos hipermercados y eso ha permitido que los comercios sigan siendo medianos o chicos pero sigan cuidando mucho a los propios pobladores ¿verdad? Pero luego bueno usted la habrá visto la afirmación esa de un supermercado un hipermercado que estaba la gente nosotros teníamos los negocios cerrados y estaban vendiendo ropa y toda la gente tocando la ropa y tocando todo bueno hay circunstancias esto es una enfermedad muy difícil que no es muy conocida realmente estamos aprendiendo día a día que tomemos los recaudos yo creo que tenemos que convivir con esta enfermedad está está tenemos que convivir pero bueno tampoco podemos estar toda la vida cerrada tomar todas las precauciones posibles de esa manera yo creo que vamos a poder trabajar ahora depende de nosotros que esto no se propague que no siga adelante tomando las precauciones creo que vamos a salir adelante que fíjense que una ferretería está vendiendo un supermercado de acá de Verasategui está vendiendo una cola en la calle entonces yo creo que tampoco vamos a salir vamos a salir adelante y bueno es algo difícil es algo difícil porque las cuentas siguen vos fíjate lo que está pasando con las obras de Edesur las cobranzas que te llaman por teléfono que te quieren cobrar que te cobraron el doble negocio cerrado le ha venido igual que el mes anterior es una locura es una locura no pasaron no pasaron a tomar el estado de los medidores no para nada pero si no pasaron no lo cobrés a usted le parece que con la inflación que hay que uno que pague y después reclame o después te lo descuenta está trabajando con la plata nuestra de la gente es un momento tan difícil pero es muy lamentable ya nosotros también le hicimos la denuncia con respecto a esto ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles vinos, carnes, verduras, lácteos encurtidos, artículos de limpieza bebidas con y sin alcohol pastas y todo aquello que pueda necesitar tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas Supermercado Los Ángeles calle 137 número 3680 esquina Avenida Eva Perón en Ránela estacionamiento propio haga su pedido al teléfono 42582042 o 42584619 o por mail a pedidoslosangeles arroba yahoo.com.ar ¿Y tuvieron alguna respuesta no de las autoridades municipales porque yo lo veo a usted que está en el comité de crisis que se reúne permanentemente con autoridades municipales pero de las autoridades provinciales o nacionales ¿tuvieron alguna respuesta a través de CAME por ahí? Bueno, CAME ha trabajado mucho a nivel nacional y provincial muchas de las propuestas que hubo salieron desde ahí eso es una ayuda muy grande con el comité de crisis acá en el municipio bueno, ahí se tiran ideas y salen cosas como esta como la apertura de los comercios muchas cosas que van saliendo del comité de crisis hay otras cosas que bueno tenemos que mejorar el horario nosotros la verdad no lo sabía yo creo que comercialmente no nos sirve el horario que tenemos hoy pero bueno de a poquito yo creo que vamos a ir solucionándolo hay un apoyo muy grande del lado del municipio y realmente el estado del intendente municipal Juan José Muzzi que como lo hemos tenido siempre lo seguimos hoy también el apoyo ¿cuál es el horario que tienen ahora, Alberto? ¿cómo? ¿cuál es el horario que tienen ahora? de 15.30 a 20 claro, es un horario muy inconveniente tendría que ser a la mañana en su momento se puso lo pusieron en el municipio me dijeron que lo pusieron para que no se junte con la gente de los bancos sí pero qué pasa de repente se van a salir la gente dos veces claro entonces bueno mejorarlo un poco y bueno ya nos sentimos y lo vamos a solucionar yo creo que sí muchas cosas juntas sí Alberto algún mensaje en particular tanto para la población como para los comerciantes ¿qué les diría? por ejemplo empecemos con la población ¿qué les diría? que se cuide que se cuide que usen barbijo que se cuide de las manos es para bien de todos no solo para el de uno sino para no contagiar al otro yo creo que si nos controlamos que vamos a un comercio estamos con su barbijo tenemos en los comercios el alcohol en gel como corresponde que la gente se puede limpiar las manos antes de tocar los productos y los comerciantes toman los recaudos que hay que tomar y no vamos a tener problemas no vamos a tener problemas si es una prenda una prenda que se llevaron y la trajeron porque el talle no le iba la tiene que desinfectar y dejarla 48 horas sin vender y eso lo entienden los comerciantes y lo están haciendo o sea que cada uno que tome el recaudo va a ser mejor que llevar las maneras como estábamos haciendo de que el comerciante hacía delivery que llevaba la mercadería eso era más peligroso que esto porque está entrando en una entrando saliendo si hay un un virus lo va a transmitir para el otro lado o encontrarse en una para entregar un producto es muy no no yo creo que esto es algo más seguro los rubros de alimentos los rubros de alimentos están más o menos estables porque no han parado en su trabajo pero los rubros gastronómicos están paralizados salvo los que puedan vender como señalabas con delivery y demás están prácticamente paralizados ¿hay perspectivas de que se puedan abrir con un protocolo estricto? bueno eso también estamos tratando a ver de qué manera se puede llegar a abrir entre comillas hay que ver a ver cómo podemos manejarlo estamos hablando sobre ese tema igual que los salones de fiesta eso es ya más complicado digo que eso es ya más complicado claro pero que puedan atender a los clientes porque hay muchos salones que le pagan por mes entonces hoy recibiendo la plata la gente agarra la desesperación quiere retirar la plata entonces que tengan un contacto más fluido que se pueda abrir el comercio para poder atender esas personas pero además hay comercio como los talleres por ejemplo los talleres como es el caso de tu negocio están no pudiendo atender a la gente y eso y eso no solo afecta al comerciante afecta a aquel que puede tener necesidad de algún servicio de taller y por ahí no puede trabajar o no puede circular o no puede mejorar su movilidad porque no tiene los vehículos en condiciones por ejemplo desde ya por eso yo creo que de a poco todo se va a ir acomodando y vamos a llegar a un buen puerto tuvimos suerte acá en Argentina que no hubo los casos que hubo en otros países eso fue una medida pero bueno ahora está la otra etapa donde tenemos que abrir y tiene que empezar a funcionar la economía para poder cubrir todos los gastos y el municipio también es el municipio porque no puede cobrar los impuestos la gente lo paga nosotros tenemos en el comercio ahí lo vemos más o menos estaba haciendo 20.000 recibos mensuales hoy se están haciendo 11.000 10.000 11.000 o sea que bajó mucho puede pagar es muy difícil es muy difícil Alberto Bloise presidente del centro comercial industrial de Brasate muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a usted a su disposición cuando usted presenta muy bien esta entrevista ha sido telefónica por supuesto y queremos resaltar el trabajo de nuestros técnicos gracias Alberto hasta luego ok gracias Gracias por ver el video.